Continúan los conflictos internos en Morena, Durango, debido a los resultados que se obtuvieron en la pasada elección de consejeros estatales y hoy buscan impugnar a nivel nacional. Aunado a ello, este martes se dieron a conocer nombres de quienes lograron desarticular el partido y cómo actuaron de manera personal, a pesar de haberles leído la cartilla al momento de convertirse en militantes. En ese sentido, Rafael Montes Hernández aseguró que arreglarán las cosas, ya que han desenterrado el hacha. Hoy estamos en la peor crisis de Morena aquí en Durango, gracias a Oniel García y su pandilla. Oniel, ¿qué te gusta? Su prima, Lulú, ¿qué te gusta? El chilango Jesús Alcalá, que hace tres meses se integró a algunas actividades propias de Morena y hoy que se unió al cochinero. ¿Quién más te gusta? El mismo Barba, ¿verdad? Que por desgracia han malinterpretado el trabajo de los COD. Hoy los COD deberían de estar haciendo comités a favor del partido y no a favor de un personaje como Barba, que los utilizaron para llevar votos a sus personas y no al partido, entre otros. Hay quienes vienen a buscar el poder por el poder y no el poder para servir al pueblo. Y aún y cuando lo recibimos, no con los brazos abiertos, pero lo recibimos, pero sí les leímos la cartilla en su momento. Yo de manera personal muchas veces le dije a Oniel, ya estás aquí, fonte a chambear, intégrate, pero ya no invites más a tus amigos, esos que vienen a querer robar. Por ello nosotros, quienes verdaderamente somos militantes, simpatizantes, estamos inconformes y vamos a pelear hasta con las uñas y los dientes. Ya desenterramos el hacha.